Con José María Znaz, él es el presidente de American Express, ahora también en Milésime, un salón espectacular que American Express ha abierto y que es el lujo per se, dentro del lujo, en este gran stand que ha puesto Diagio en la primera tarde de Milésime y que va a estar los próximos días. Nos encontramos con una experiencia diferente, José María. Gracias por compartir con nosotros y antes de que empiece todo el relajo, ¿cómo nace la idea de estar ustedes en Milésime? Bueno, hace cinco años, desde cuando vino la idea a México, nos pareció muy atractiva. Nos pareció atractiva por dos puntos muy importantes. Primero, nuestra clientela, nuestros tarjetavientes aman la gastronomía, aman el placer de la gastronomía, el placer de la buena bebida. Y eso era una motivación importante, es decir, bueno, una experiencia única en gastronomía es algo muy, muy importante. Así que eso nos entusiasmó. Y por el otro lado, veíamos que la gastronomía de México estaba tomando un impulso muy, muy importante. Y nos pareció también que American Express, como embajador de la gastronomía en el mundo, iba a ser un evento que iba a tener futuro y que iba a permitir a todos los nuevos chefs, la nueva gastronomía de México, poderle dar un apoyo importante desde American Express. Así que así nació la idea, hace cinco años que estamos aquí y muy contentos cada año superando las expectativas. ¿Y de qué manera va a impulsar la gastronomía, los sabores, todo lo que es la hotelería, los viajes? ¿De qué manera American Express lo va a impulsar para sus tarjetavientes? Bueno, dos temas importantes. Uno es a través de la difusión local de nuestras propuestas de gastronomía a nuestros clientes. Pero más importante también cómo podemos difundir a través de toda nuestra estructura que tenemos alrededor del mundo, en American Express, toda la comida mexicana en sus revistas, en sus ofertas de viajes. Sabemos que los tarjetavientes de American Express son viajeros del mundo. Así que llevar también el boca a boca de lo que está pasando en México a la gastronomía es un tema muy importante para nosotros. ¿Se ha visto afectado el consumo a través de tarjetas con el cambio, la paridad del dólar? ¿O sigue siendo el usuario mexicano un gran tarjetaviente, vamos a llamarle? No, sigue siendo un gran tarjetaviente. No hemos visto ningún impacto hasta estos días del tema del tipo de cambio. Y pensemos que el efecto también del tipo de cambio es un tema global. No es una devaluación en México y nada más, sino que es una devaluación en todo el mundo. Con lo cual, eso también hace que los impactos sean menores. Interesante oír qué piensa American Express, en voz tuya, José María, de la situación económica que se perfila para los países emergentes como es México. México está en una posición estratégica. Y yo creo que eso uno lo ve muy bien cuando sale de México. México tiene una condición macroeconómica muy, muy estable, muy buena, que indudablemente está afectada por la baja del precio del petróleo, por la volatilidad del mundo. Pero cuando uno la compara vis a vis con otros países y otras economías, está en una situación de privilegio. Y después tener al socio o al vecino, su socio comercial más importante, la economía más importante del mundo, indudablemente es un valor estratégico muy importante. Las inversiones en México siguen viniendo. El año que viene se prevén inversiones extranjeras casi 10, 15% más que este año. Así que creo que México, indudablemente, sigue creciendo, va a seguir creciendo y va a tener un gran futuro. Hoy en Milesime, ¿qué va a pasar dentro de este salón? ¿Qué nos vamos a encontrar? Y hoy nos vamos a encontrar de todo. Nos encontramos desde el arranque, con experiencia de los mejores che mexicanos, los mejores delicatessen del mundo, los mejores vinos de todas partes del mundo. Después pasamos a cuatro restaurantes a tener una muy buena comida. Y para terminar, tenemos el DJ. Tenemos experiencias con bebidas únicas y colecciones únicas de bebidas. Y bueno, hasta que la gente diga adiós. Y eso va a ser más pasada la medianoche. Así que es un día largo que recién comienza. Muy bien, pues será un gusto compartir contigo hoy. ¿Alguna noticia que quieras anunciarnos? No, estamos muy felices y que disfruten este Milesime y gracias por estar con nosotros aquí. Al contrario, gracias por darnos esta entrevista. Gracias.